muy buenas gente bienvenidos un día más al go a nuestras vejes locazas aquí dándolo todo como siempre ya sabéis que veréis la veje salga como salga siempre y cuando sea divertida y lo pasemos bien lo pasemos guay fijaos qué diversión con un arco iris precioso ahí que nos están regalando nuestros compañeros mientras bailamos con nuestro trogo el cazador y bueno hoy vamos con cazador otra vez pero esta vez en puntería vamos a probar cómo está el cazador puntería ahora en esta nueva expansión en battle for azeroth en el pre parche realmente en el parche 8.0 el preparche ya antes de la salida del buen y poderoso pues derece expansión en sí vale probamos bestias y vimos que era muy bestia nunca mejor dicho que estaba muy fuerte de hecho supongo que será lo mejor para jugar pro bp en la expansión battle for azeroth pero bueno vamos a probar vamos a darle una opción a puntería y vamos a darle una opción también a supervivencia vale perdonad que me he quedado en blanco para la supervivencia también supervivencia me parece que no está bien todavía pero bueno la han mejorado eso sí y ya veremos vamos vamos que quiero matar ahora han puesto esto lleva falta de tres segundos paso de cogerla como todos juntos vamos peña me encantan algunas monturas que tiene la gente de verdad son unas auténticas pasadas pero mi escorpión es que me mola demasiado cuando juego en la horda siempre uso mi escorpión eco porque está demasiado guapo vale viene la alianza por allí se acaba de hacer caca si se ha hecho caca y vamos al centro se ha hecho caca la alianza que el normal vale éramos 200.000 hordas ahí el centro parece que es suyo vamos a ver vamos a hacer unos disparitos firmes vamos y un poquito de veneno un disparito de francotirador por ahí te meto ahí te meto y te destruyo te meto y te destruyo te traigo un buen disparo de cobra me aturde mi compañero no me cura podría curarme es lo peor podría salvarme la fucking life pero para qué aquí no va a curar o sea prefiere seguir lanzando instantáneos para ver si mata al picaro cosa que aparentemente no iba a ocurrir no sé por qué tengo puesto el encansador aquí que es por lo menos vamos a notar parece tiran un velo un poco gratuito por lo menos desde mi punto de vista a ver a ver vamos 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 parece que estamos tomando poco a poco el centro necesito un objetivo muchísimo voy a meter el disparo francotirador me quiero vengar de ese sí señor esto ya la personal metemos un buen disparo ahí de cobra muertísimo también muertísimo también vale 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 necesito un aérico madre mía el daño que hemos hecho ahí ni medio normal vale centro nuestro genial vamos a intentar localizar aquí peña y vamos primeros de la bg con 3-1 eh y yo pensaba que íbamos a ir súper mal y vamos primero de la bg posiblemente en esta nuestra bg favorita vale bueno no sé si irme porque si me voy a estos dos se los comen vale muy bestia este pero que dos dos o sea dos dos que están muy locos estamos loquísimos bueno si te pillan dos picaros sea la clase que seas estás muy muerto vale me podías dejar chaval que ya me está ya me está cabreando tío oye pues no estábamos muertos gracias al healer vale no me meto méritos que no son míos a él también lo están curando si no estaría más muerto todavía de lo que ya estaba y bueno el pollo como veis a lo mismo se basa en eh mete instantáneos y a ver qué pasa así así mete instantáneos y a ver qué pasa eh 3-1-17 ya nos han adelantado vale pero es que estamos haciendo mucho daño estamos defendiendo no tengo un objetivo este se cree que se va a salvar no nos conoce aún venga chaval no se ha salvado y de hecho nos ha subido en tabla pero no nos ha contado su muerte a otros vale este me lo quiero cargar yo este es mío ufff mucho mucho daño eh vale me aturde no pasa nada me meto esto me meto esto y a correr una trampita congelante por ahí por si acaso quiere seguir haciéndose el héroe mira como corre ahora que pasa campeón por qué corres ahora por qué corres que ya me ha divertido está demasiado lejos vamos a pasar de él lo van a matar mis compañeros o sea que no quiero que nos quita el centro que es lo que estaba intentando vale como veis voy sin mascota porque el cazador puntería va sin pet ahora le han puesto directamente el talento de el talentito bueno como veis 4 ya hemos matado a 4 hemos pillado una vez y 20 asistencias muy bien segundos de la VG eso está genial vamos a meter una vengadita por aquí por ahí vienen se envalentonan quizás sí quizás no voy a meter el disparo de puntería blanco tirador para llegar desde aquí y pegarles sin tenerme ni que acercar que él no me pueda dar a mí pero yo a él lo reviento vale vale están entrando cuidado están haciendo focus bien nos matan se han metido bien ahí al centro me han hecho muy bien la verdad estamos perdiendo en recursos no sé por qué si estamos defendiendo bien en el centro pero bueno supongo que el resto de posiciones pues no las estarán defendiendo también primeros de la VG ahí lo tenéis vamos primeritos con 4 muertes 2 pillamientos y 21 asistencias el mayor ahí aportando y haciendo daño y de todo pero bueno vamos a intentar salvar al compañero ahí necesito un objetivo vamos a reventarlo venga muérete muérete deja mi compañero te he dicho que mueras bueno con esto va a morir o debería debería en serio deberías muérete muérete por los clavos de pinete pues no se muere tío esta ahí es es el incansable el hombre de la ley bueno es que tenía un paladín curándole también ayuda me voy curame curame vale bueno ese druida se está pasando a la VG detrás nuestro o sea por favor chico déjame ya 4 3 25 ya vamos terceros de la VG no me gusta un pelo es que está andando muy duro también es verdad que tenemos ahora mismo dos bases y tenemos carreta o sea que bien bien es que tiene más healers o sea ahora mismo el GO lamentablemente se define en quien tiene más healers gana gana así lo siento quien tiene o mejores TPS más subiditos con equipo o mejores healers gana vale lo siento pero es así es la dura realidad del GO hoy en día vamos a ir aquí a atacar a ver si recuperamos carretilla estaría bien estaría genial sería sería mágico lo hemos recuperado creo de hecho no pues a este lo voy a reventar me apetece matar uno más me tiro la trampa ahí a la cara se te va a acabar el rollo lo sabes ¿no? ya ha muerto y creo que nos ha contado a nosotros sí a la medio va la muerte si perdemos por lo menos haber matado todo lo posible y haber hecho todo el daño posible ¿ese ha contado también? sí qué bien 6 muertes o sea brutal igual el cazador puntería está mejor para pvp que el cazador bestias posiblemente eso que ellos tienen 6 healers estoy leyendo por ahí lo cual me parece una salvajada padre 6 healers es que haceros realidad lo que son 6 healers o sea 6 tíos curandos es ridículo jamás no poder pero bueno vamos a ir a meter todo lo que podamos venga bueno ya me han hecho foco ya me han hecho foco ya me han hecho foco me habéis matado si es unos héroes ¡ay la coña! ahora sí ahora sí ahora no es coña 4 healers 4 healers y ellos apestan un extra al gm por favor la verdad es que sí o sea tienen 6 healers y están perdiendo lo cual es un poco duro ¿no? vamos terceros del abg con un 6 4 35 nada mal nada mal en esta posiblemente la vg lo caza más divertida hasta el momento vale mi vg favorita puede ser venga vamos vamos chicos por dios tengo el pelo del gato por todos los lados está mudando el animalico y madre mía creo que soy alérgico a mi propio gato venga vamos vamos que los que nos lo hacemos que nos los hacemos mmm estamos aquí avanzando un poco yolo ¿no? me han dicho pero oye mira 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 uno que igual es nuestro si vale vale le meto le meto oye que igual lo he ninjao no 6 6 muertes no hemos ninjaado ese es a death es a muerte vamos vamos tenemos que ir juntos en manada yo creo que en grupo somos superiores eh vale aquí le están pegando duro vamos a ayudar va bum te pico te pico y te destruyo te pico y te destruyo te meto la flechita la flechita la flechita estáis silencio para que no corran no hagas cosas raras no hagas cosas malas bien muertísimo y nos lo han robado tío osea yo soy el que roba muertes por favor no 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 el que recibe las muertes vale vamos a intentar pillar bandera estamos cerca de la victoria necesito un objetivo a este lo voy a reventar muertísimo no se si ha sido mía no me la han vuelto a ninjaar en serio que os pasa gentes ninjadoras ninjadoras vale ganamos si señor ahí lo tenéis ahí lo tenéis victoria victoria épica victoria hermosa y preciosa cuarto tala dg muy buena posición 6-4-42 6 muertes 4 pillamientos y 42 asistencias muy buenas impresiones en este cazador puntería muy buenas me ha parecido muy fuerte incluso más en daño explosivo en bruce de daño que el cazador bestias posiblemente mi cazador preferido de momento a falta de el último vale así que like favoritos para más un beso un abrazo y hasta la próxima chao chao